¿Cómo te imaginas la boda? Inolvidable. ¿Qué más? Que todo el mundo la pase súper bien. Yo creo que tú estás siendo un poco tradicional. Rompamos el esquema. Que haya pasado un año y todavía los invitados estén hablando de eso. ¿Y qué tal si hacemos de la boda un, no sé, un Santiago Bernabéu con camisas de fútbol? No, porque el matrimonio es de los dos, no es solo pensando en tus gustos. Camisas de fútbol, mujeres porristas. Hay bodas que han sido muy chéveres. Sí, tú me contaste una que es que los anillos los llevó el perro. Que sea una boda autosostenible. ¿Qué pasaría si le decimos a los invitados que lleven su ponqué? No, pero es que eso ya no es autosostenible, eso es tacañería. No, no, pero ¿qué tal si hacemos invitaciones para no dañar el medio ambiente? ¿Qué, reciclables? Sí, reciclables. ¿Qué tal si invitamos con unas hojas de eucalipto? Pues, pues cuando nos casamos sí fue como demasiado extraño. Siempre digo que nuestra boda parecía más un cumpleaños que un matrimonio. Fue una boda totalmente atípica. Porque había ponqué y Coca-Cola. No hicimos invitaciones personalizadas, sino nos paramos en una reunión de jóvenes de la iglesia a la que asistíamos y les dijimos, todo el que quiera venir, bienvenido al matrimonio. Nunca había un regalo, pero estaban todos invitados. No fue la boda que soñábamos. O sea, no fue la boda con que yo soñé toda mi vida. No, no fue así. Pero fue bonito. Creo que lo más importante es que hemos permanecido. Pero un segundo, un segundo, un segundo. Tú te casaste con un vestido que te prestaron. Le encanta decir eso a él. Y el mío lo alquilé. No era, vuelvo y repito, no era la boda con que soñamos ni nada. Pero que tiene malo que nos casamos. Pero pues teníamos claro cuál era el objetivo. Que eso creo que es lo más importante. Lo que pasa es que allá están los polos opuestos de lo que venimos hablando. Porque mucha gente se prepara para la boda, pero no para el matrimonio. ¿Recuerdas los votos? Recuerdo que oramos, le preguntamos a Dios. Prometo no ser cantalentosa cuando dejes la ropa tirada. Creo que es el momento más especial dentro de una boda. Porque te estás comprometiendo delante de Dios, delante de todas las personas, de las familias, y delante del novio, de la novia. Prometo darte el sol todos los días. Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Oye mi vida, eso es una canción. ¿Sí? Sí. Se me copiaron. No creo. Pero el punto es que sí teníamos claro que iba a ser para toda la vida. Prometo sacarte una tarjeta del cliente para que cumple lo que tú quieras. ¿Cuánto ocupo? Depende del banco. Dicen unas cosas que a veces son imposibles de cumplir. Te voy a dar besos aunque tengas mal aliento. Sí. Eso es violento. Eso jamás pasa. Me gustaría, pero es que me da pena decirte eso. ¿Qué? Beso y sexo todos los días. Bueno, está bien. Que sea un plan. Pero el punto y la invitación de este capítulo es no solamente pensar en la ceremonia, en la boda, sino en el matrimonio para toda la vida. La Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por allá en Mateo 19. Si solamente tenemos tantas diferencias programando este bendito matrimonio, ¿cómo será hacia adelante? Querido amigo, ahora tienes una responsabilidad. Ella es tu responsabilidad. Que me voy a jugar fútbol. Te felicito. Ahora tienes una responsabilidad con tu mujer. Y si tienen hijos, ahora la responsabilidad son los hijos. Es que no se puede vivir como soltero estando casado. Y querida amiga, el matrimonio no es jugar a la casita. No es, ay, qué lindo todo así. No. Y no es un cuento de hadas tampoco. El matrimonio es para remangarse y para trabajar, para sacar lo mejor de este hombre. A la mínima discusión o pelea o mala cara, no vas a huir saliendo corriendo a buscar a tu mamá o a tu mejor amiga, a contarle lo que pasó. Me encantó eso. No sales a contarle a tu mamá lo que está pasando. Sí. Porque la ropa sucia se lava en casa. Queridos, no involucran a sus papás cuando hayan problemas. Bueno, y recuerden que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Bueno, tengo que reconocerlo. Tú no me has incumplido nada de los votos. Me extraña. Has tenido palabra. No somos los mismos jóvenes que dijimos tantas cosas. Emocionales. Emocionales. Yo creo que nuestro amor ha ido como madurando. Sin Dios no lo hubiéramos logrado. No, no se puede.